¡Chicas! ¡Esa bulla bien fuerte! ¡Seguimos bailando con el estilo incomparable de tu chica romántica del requinto! ¡Tu cariño cinca del sur! Y yo sé que vas a llorar, claro que vas a sufrir Al verme con otro dueño, claro que vas a llorar Y yo sé que vas a llorar, claro que vas a sufrir Al verme con otro dueño, claro que vas a llorar Tus pelos de jaleras, tu labio te morderás Pero nada llegas al verme con otro amor Y el suelo te jalará, tu labio te morderá Pero nada llegas al verme con otro amor Ay, 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 ¿qué dirá tu corazoncito al escuchar esta canción? Su pelo se jalará, su labio se morderá Limonada tomará, nada, nada sacará ¡Qué cariñoncita! ¡Qué bonito es el amor cuando hay comprensión! Tú mismo tienes la culpa de haberme pagado más ¡Qué bonito es el amor cuando hay comprensión! Tú mismo tienes la culpa de haberme pagado más Tú mismo has destruido sabiendo que yo te amaba Jugaste con mi amor Para ti ya no hay perdón Tú mismo has destruido sabiendo que yo te amaba Jugaste con mi amor Para ti ya no hay perdón No se puede, no se puede Olvidar al que se quiere Del amor hacia el odio No hay distancia que te pide No se puede, no se puede Olvidar al que se quiere Del amor hacia el odio No hay distancia que te pide Amores Hay a montones Ilusiones En muchos corazones ¡Vamos Nancy! Cariñocita bonita Cariñocita rapuertecita Para la gente bonita de San Cristóbal Punto Lucanas Los mineros de San Cristóbal Vamos Dilma Reyes Ganchos A bailar Robinson Poma Guamarín La familia Sante Arias Cuartos Cajas ¡Volga! ¡Las palmas arriba! ¡Sí! ¡Ey! 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 La familia Poma Ganchos ¡Ey! 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 ¡ La música del requinto, con su estilo, su sentimiento ¡Cariñosita del sur!